Estamos nuevamente con ustedes, siempre en vivo a través de la señal digital 3.1 y el fanpage Vivi Upao Televisión, también por los 830 de la AM Radio Estación Upao. 5 de la tarde con 39 minutos, vamos ahora en este viernes, fin de semana, a conversar de un aporte importante en la Universidad Privada António Borrego a través de su fondo editorial que lidera el magíster Eduardo Paz Esquerre, destacado maestro universitario, ha publicado, doctor, su grado académico de doctor, ha publicado una última edición de la revista científica Pueblo Continente, uno de los aportes académicos, repito, de gran nivel académico que recoge el aporte científico de los docentes orillanos de las diferentes escuelas profesionales. Vamos entonces a conversar con el doctor Eduardo Paz Esquerre, director del fondo editorial, para que nos informe de esta publicación en versión digital de la revista Pueblo Continente. Doctor Paz Esquerre, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Efectivamente, acabamos de entrar por en circulación la revista Pueblo Continente, el volumen 31, número 2, que corresponde al semestre de julio de diciembre del 2020. La revista es semestral. Y lo interesante de este número es que constituye el volumen más amplio, con más cantidad de artículos en la historia de esta revista Pueblo Continente, que empezó con ese nombre en el año 2006. En este volumen se están publicando 47 artículos, que hacen un total de 514 páginas de este volumen, que se puede revisar en versión digital. En realidad, en esta oportunidad, los artículos de ciencia son 17, y los artículos de humanidades son los más numerosos. Es decir, contiene una revista 30 artículos del área de humanidades. En el campo de ciencia, por ejemplo, se publican dos artículos de medicina, dos de estomatología, tres de psicología, seis artículos de enfermería, tres de obstetricia, uno de biotecnología. En el campo de las humanidades, en realidad, esta vez, la revista publica nueve artículos del tema de contabilidad. Esta vez, la escuela de contabilidad se ha puesto las filas, porque es, la revista tiene el mayor número de artículos, en este número, son los de contabilidad nueve. De administración, hay seis artículos. De hecho, en esta revista hay siete artículos. De computación y sistema, dos. De ciencia, de la comunicación, hay dos artículos. De pesquería, uno. De ingeniería industrial, uno. De historia, uno. Y de arquitectura, uno. Ese es, resumidamente, los temas que tiene esta revista, ¿no? Y, como le digo, es la más voluminosa en toda la historia de la revista. Correcto. Doctor Pazesquerre, ¿cuáles son los procedimientos? Porque sabemos de que la comunidad académica orellana está conformada por más de mil profesores de las diferentes especialidades, de las carreras profesionales. ¿Cómo son los procedimientos para que un artículo pueda ser publicado en la revista Pueblo Continente? Bien, hay varios modos. Uno de ellos es que los profesores lo envían a través de su escuela. La misma directora de escuela se preocupa porque sus profesores publiquen y ella se encarga de remitirlos. Y algunos de ellos pasan a través de la oficina de investigación, que es una oficina que promueve y dicta cursos para los profesores de cómo escribir los artículos académicos, ¿no? Entonces, de esos talleres que organiza y que lo dice el profesor Félix Pérez con el doctor Fernando Rodríguez Ábalos, salen ya como productos prácticos de esos cursos, sale una serie de artículos que son los que después se derivan al fondo editorial para su publicación. En el fondo editorial lo que hacemos es, pasan por dos filtros todavía. Uno es que nosotros también nos fijamos en líneas generales en el contenido, nos fijamos en la estructura del artículo, que hacemos nuestros correctores de estilo, revisan la redacción, se corrigen párrafos, etcétera, y si hay necesidad de hacer una reforma o que el autor corrija o revise, le avisamos al autor que no les hemos encontrado. Porque generalmente ocurre que los artículos que se presentan suelen hacer artículos en base a determinadas tesis que ha publicado el autor. Entonces, el hecho de convertir la tesis a un artículo, a veces se comete el error que en el artículo dice, según el cuadro número 5, y el cuadro 5 no es, ¿no? O menciona una hipótesis y de repente no está. Entonces nosotros, como observamos, a veces no es el error, eso va a ser vacío si lo observamos y regresamos al autor, o digamos al autor, para que corrija el texto y que realmente sea una versión coherente, un resumen apropiado de la tesis, que en todo caso sí es que se trata de un artículo, una tesis que se está convirtiendo en un artículo. Esos más o menos son los procesos, ¿no? Doctor Paz Esquerra, sabemos que la Universidad Privada António Borrego, además de esta importante publicación académica científica que es Pueblo Continente, tiene otras importantes publicaciones en el contexto científico universitario. Coméntenos, ¿cuáles son esas otras publicaciones de gran interés académico que edita la universidad a través del fondo que usted dirige? Bien, sí, efectivamente la universidad también ubica, se está incrementando el número de facultades que están generando su propia revista, la revista de la facultad. En ese sentido, a través del fondo editorial publicamos la revista Iura, que es la revista de la Facultad de Derecho, que ya tiene más de cuatro números consecutivos, y la tira ya sea una revista indexada. Lo mismo publicamos la revista Helios, de la Facultad de Educación, que también tiene ya una serie de publicaciones realmente puntuales en su periodicidad, no sé si es importante para que una revista sea indexada. También tenemos la revista Jampi Runa, de la Facultad de Medicina, que también cumple un rol importante en la difusión del texto de medicina. Y asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas publica la revista Ciencia y Negocios. En este momento justo estamos preparando una nueva edición de la revista Ciencia y Negocios, de la Facultad de Ciencias Económicas. También la Facultad de Ciencias de la Salud ha publicado con nosotros una revista, que se llama Divulgación Sanitaria, que ha salido un número hasta el momento. Esperamos que este año aparezca nuevos números de toda la revista que acabo de mencionar. Y posiblemente este año saldrá también la revista de la Facultad de Arquitectura, en donde ya tienen recopilado un buen número de artículos para lanzar el primer número de la revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Esperamos que sí cumpla esa meta este año. Bien, también es importante, doctor Paz Esquerre, informar a nuestros televidentes, internautas, oyentes, de la preocupación que tiene la universidad para promover que además que los docentes publiquen estas revistas importantes de un contexto científico indexadas, de mucha calidad académica, también ellos puedan tener la oportunidad de publicar sus libros. ¿Cómo es el procedimiento para que un docente o rellano pueda publicar un libro a través del Fondo Editorial UPAO? Sí, primero necesitamos que el autor tenga listo el manuscrito del libro y, de acuerdo a la especialidad, él tiene que solicitar por escrito autorizar la publicación y que acepta las condiciones de edición de la universidad. Es un requisito que está en la ley de derechos de autor que la utilización tiene que ser por escrito. Pero, aparte de esa carta donde solicita que se le imprime el libro, nosotros preferimos que pida un aval de la escuela o la facultad a la que pertenece. ¿Por qué? Si se trata de, por ejemplo, un libro de ciencias agrarias, nosotros en el Fondo Editorial no somos especialistas de ciencias agrarias. Entonces, no podemos opinar sobre la calidad del contenido. Sí, sí, sobre la forma, es decir, la redacción, el estilo, podemos corregir el estilo de redacción. Pero ya el contenido solicitamos que sea su facultad la que avale el contenido, que nos diga, señores, que el Fondo Editorial este libro es bueno, lo recomendamos que lo publique. Entonces, con ese aval de su facultad, nosotros recibimos el libro y hacemos el proceso de revisión de la redacción, etcétera, etcétera. Y si encontramos algún error de bono, también se lo comunicamos al autor, lo llamamos y se hacen las colecciones del caso y de esa manera sale el libro. En este momento no estamos publicando libros impresos. Debido a la pandemia, prácticamente se ha suspendido la publicación de libros impresos. Nuestra librería, por lo menos, está cerrada dentro de la universidad. Entonces, estamos publicando libros digitales. Se han publicado varios libros digitales de acceso gratuito. El público oyente, cualquiera interesado, puede entrar a la página web de Bopao y en el sitio que dice repositorios, en la página web, da clic y entra a cuatro repositorios. Uno de ellos es el repositorio del Fondo Editorial. Da clic en el Fondo Editorial y va a aparecer, dice, revistas digitales, libros digitales. Si él quiere leer cualquiera o todas las revistas de Bopao, da clic en revistas digitales y va a aparecer, va a desplegar los caráctulos de todas las revistas que publicamos y él puede dar clic al número que le interese y leer la revista. Pero por otro lado, puede dar clic en libros digitales y puede acceder a todos los títulos que venimos publicando en versión digital, de acceso gratuito, de libre acceso. Muy bien. Finalmente, por favor, ¿qué tanto se ha incrementado la publicación en el Fondo Editorial? Sabemos que en los últimos años hay un mayor interés, mayor dinamismo de parte de la comunidad científica académica orillana que está más decidida a publicar. ¿Qué tanto hemos incrementado esta producción de libros y artículos científicos, doctor Paz Esquerre? Sí, se ha incrementado realmente significativamente porque el hecho es que, por ejemplo, en la revista que salgan 47 artículos en un solo volumen, es bastante significativo la cantidad porque generalmente en números anteriores publicamos 20 artículos, 30 artículos, 25, ¿no? Pero ahora 47 es enorme. Bueno, pero quiere decir que los profesores, quizás la pandemia, el hecho que es obligado a estar en casa, los ha motivado a sentarse a escribir e investigar, ¿no es lo que digo? A investigar más y a publicar. Claro, a escribir más y a publicar, quizás pueda ser un efecto de la pandemia, también indirectamente. En el número anterior, del año 2020, también hubo un incremento, bueno, y hemos agarrado la pandemia en la primera mitad del año pasado, y también hubo un incremento significativo en el número de artículos comparado con el año 2019. Y en cuanto a libros, también realmente hay mucho interés en los profesores de publicarse un libro, y todo el que menos quiere, uno hay que publicar un libro o dos libros, y efectivamente los trae, he visto los borradores originales, y efectivamente se vienen publicando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Eduardo Paz Esquerre, director del Fondo Editorial de EUPAO. Estuvimos compartiendo esta grata noticia de la publicación de la revista Pueblo Continente en su volumen treinta y uno, número dos, correspondiente a julio-diciembre de dos mil veinte, con una producción de quinientas catorce páginas, una publicación bastante amplia, en el marco, pues, de los doscientos años de la independencia de nuestro país. Gracias, doctor Paz Esquerre, estaremos atentos a una próxima oportunidad. Cómo no. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.